Se robaron celulares, carteras, computadoras, cámaras fotográficas, de video. Dante, gerente del Cine Tonalá, ubicado en la colonia Roma, afirma que en el asalto que sufrió la noche del martes el establecimiento y al menos 15 de sus clientes, participaron al menos 5 hombres armados, que solo 3 ingresaron al local y que toda la operación duró 3 minutos. Llegaron directo con la seguridad que tenemos nosotros para que no hiciera nada. Aquí teníamos, estaba pasando un evento, para la primera de una película, agarraron a las personas que estaban como en recepción, les despojaron todas sus cosas. En redes sociales, asistentes dieron cuenta del asalto en el que una mujer resultó con lesiones leves. ¿Qué pasó? Hace unos 30 minutos aquí en Cine Tonalá, se metieron, yo digo, 5 sujetos, no alcancé a ver exactamente cuántos, a asaltar a todos los comensales que estaban en la parte afuera del cine. Nos dijeron, ya se la saben, celular y carteras. Y así con todo, si realizaron un par de mochilas, las que vieron rápido para agarrarse las llevaron, los llevaron a mi equipo fotográfico. ¿Cómo cuántos comensales había? Unos 16, 20. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de robo. Informó que horas después del asalto, fue localizada una motocicleta que utilizaron los probables participantes en el robo, a unas calles de distancia del cine. En Twitter, el establecimiento publicó que, pese al asalto, sus colaboradores y asistentes se encuentran sin ningún daño. Anunciaron que reforzarían el cuerpo de seguridad del establecimiento y pidieron apoyo a las autoridades, ya que habían sufrido un asalto anterior. En Twitter, el establecimiento publicó que, pese al asalto, en Twitter, el establecimiento publicó que, pese al asalto,